Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Resident Evil 5, con Heart de nuevo, solo por... Hola, buenas. Y, ¿le han balas de escopeta que he escopido? Ah, igual las he dejado allá. La próxima, así me guardarás un poco de balas. Bueno, sí, es que te vas a comprar la otra escopeta, ¿verdad? Eh, sí, bueno, cuando me lo pillen. O sea, por aquí. Cuando me pillen por aquí. Para comprar ya está, pero... Si se puede conseguir gratis, pues mejor. Porque tú supongo que la otra escopeta no usarás. No, hombre, sí, también estoy mejorando, saco. Ya, eso te digo. Ya que estás mejorando. A ver. Bien. Espera, a ver, vamos a ver si hay más. Bien. Dios, putin. Vale. Tengo sesenta y nueve balas, tío, de pistola. Y dejo sesenta en... Allá, en el... Yo sesenta tengo ahora. Tantamund. Uf, tía. Ahora con armas, tío. Hola, 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 hola. Corra. No, no, no me dispares, no me dispares. Cúbrete, cúbrete. Ahí. Espera. Tú puedes matar... Espera. Puedes matar al de... Eh... Llevo al de aquí, que te voy a pipa y tú matas al de... Bueno, no, no. Llevo al de a fondo a pipa, ¿vale? No. Tú matas al de izquierda. Cuando te diga... Espera. Cuando te diga. Tres. Dos. Uno. Ya. Vale, vete a la cabeza ahí. Ya está, ¿no? Sí. No. Hay uno vivo todavía. Hay uno vivo. Ahí. Ya veo la cabeza. Hostia, no muere ese tío. Sí. Se ha escapado. Sí, tío. Oh, usted. Ya está. Está ahí. Dios, que vienen sus amigos. Wow. Tú sabes que los zombies disparen, tío. Esto no mola, en verdad, ¿eh? ¿Eh? A mí no me mola. Mira cómo. Le quita toda la gracia a los zombies, tío. Es que no tiene sentido. Son lentos, tío. Son lentos, tío. Son lentos, tío. Son lentos, tío. Mira ahí. Magnum. ¡Ah! No es Magnum. Sí. Yo tengo. Sí. Un punto sorpresivo. Dame, dame, dame. Le doy algo. Espera. ¿He cogido Magnum? Pensaba que hayas cogido tú. Sí, dos, dos, dos. A ver. ¿Qué quieres? Ah, vale. Si te puedo dar algo. ¿Qué quieres? Eh... La Magnum. ¿Cómo? No. Eh... Espera. Me cojo. No sé qué más, ¿no? Pero... Yo... Es un nuevo para mí. Es un todo juego, ¿sabes? Ya. Hay pocas balas. Hostias. Espera. Aquí había una hierba verde. ¿Qué haces? Creo que había una hierba verde. Sí, sí. Sí, sí. No, aquí atrás. No, aquí atrás. ¿Dónde atrás? Cógela, ¿no? No, para arriba. Ah, vale, vale. Está ahí. ¿Has cogido la hierba verde? No. ¿Has cogido todo? No, la hierba. ¿Dónde está? Ah, está más para atrás. Ah. Ah, sí. En el hueco, ¿no? Ah, necesito que me ayude. Necesito que me ayude. Necesito ayuda, pero ya. Ya. Cuidamos. Sí, un momento. A ver. Un momento, un momento. Hostias. Ahí. Dale a la pierna. Se cae en la pierna. A ver, dale a la pierna y después que... ¡Pegadle! No pasa nada. Ahí, con metalla acá. ¡Ya! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Cuidado, cuidado! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pero es que está aquí adelante! ¡Cuidado! ¡Nos comete! ¡Nos comete! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hasta! ¡Fuera! ¡Nos comete! ¡Nos comete! Yo he matado al de fondo. ¡Uah! Y esto me he quedado sin balas cuando lo he matado. No puedo darle la cabeza, tío. Tiene un escudo o algo. Aquí van escudos en la cabeza. Aquí tienes balas de escopeta. Escopeta... Aquí también tienes balas de escopeta. ¡Dios! Gracias. Si no fuera por mí. Rápido, eh. Aunque parece sentir aquí las balas. ¿Eh? Se acaban muy rápido las balas. Sí, sí, sí. Sin duda. Sobre todo en los subfusiles, el tipo acá. Sí. A mí me encanta que se acaben las balas, tío. ¡Oh! ¡Ah! Vale. Qué salida he hecho, tú. Viene uno, viene uno, viene uno, viene uno, viene uno. No, la porra. Punta, punta, eh. ¡Dios! Ahora ya no estoy porra. ¿Cómo me aparto de la pared? Vale, vale. Vale. Madre mía, la he destruido la vida al chaval. ¡No! ¡No me he matado, tío! No, el empleo de escopeta, yo tampoco me voy a decir. ¡Ah! Es malapena. Ahí. Tú. Tres escopetazos al máximo. Y... No muestro. Y un lanzarraganazo. Cuidado. Oye, pero no va. Vale. Ojo, tío. Es que no puedo dejarla. Vale. Ojo, tío. Solta tu izquierda. ¿Eh? Solta tu izquierda, vale. ¿Le tiro un cartucho a la escopeta o qué? No, es que no me puedo levantar, tío. Vale, que estamos por ahí, tío. A ver, no sé cómo hacer esto. Eh, pues les has dado, eh. ¿Les has matado? ¿Les qué han matado? No aparecen aquí. Ahí, ahí. A lo suave. Un punto. No lo mapa uno estaba. ¡Mierda! ¡Joder, joder, joder! ¡No! Tranqui. Yo me maté a esto. Tranqui. Vale, vale. Ya veo, ya veo ahí el fallo. Tranqui, tranqui. Tranqui. Aguanta, aguanta ahí. Por eso me los rodeo. Ya está. No tiene nadie. Ya está. Vale. Bueno, no tenemos lleno verde. Usa el botiquín. ¿Aquí? Sí. Da un gustazo cuando de repente se ve completo. Ya va bien. Ya va bien. Ahí hay algo. Ah, monedas. No sirve para tanto. Eh, hierba verde. Qué buena. Puedo combinar. Buah, qué buena. Vamos en esto. Tío, ¿qué es lo fundamento? Bueno, entonces sería chetadísimo el juego, eh. ¿Eh? Es chetadísimo poder comprar balas o cosas así. Ya, sí. Eso se podía en el 4, ¿no? ¿Sí? Sí, creo que sí. Ah, sí. A los tíos esos que te has encontrado por los caminos. Sí. ¡Welcome! Te abrí ahí el chaleco, tío. Como se te va, no estás listo. Ejiste aquella voz. Se está mal. ¿Ahora qué nos falta? Hostia, ahora salen esos huevos del techo. No, cordón. Sí, esos vueladores, que tienes que darle la tripa. A los que nos habló antes que tuvimos que correr. No, no, no. Unos huevos que hay arriba que cuando pasas por debajo se abren. Y caen un bicho. Ah, ya si, esos vasos son super fuertes. Si, es una buena putada esos. Si, yo solo voy con balas de escopeta casi. Pues mira, yo con pistola. Yo también tengo pistola. Me sale guardando tío, esto se me peta. Eh, toma, quita, quita, quita. No, no puedo ver. Ahí. Vale. No me ves nada, que creo que se me ha petado esto, que no me puedo mover. No jodas. Ahora, ahora. ¿Ah? Dios mío, esto fue. Se me quedó guardando, o sea, como antes te dije, se me ha quedado igual ahora. Igual. Aquí, corriendo. Pasa. Hostias, me ha dado tú. Sabros record. F... Tiones... Pasa tú? Y me saltan a mí, tío. La leyenda fuerte amiga. Llegué tic tac. Y no te explico. Buah, buah, buah. Buah, buah. Buah, por poco tío. Yo soy de la canarinha. Tienes, creo, 18 balas de magnum, chaval. Tengo... no, tengo 10 o algo así, creo. Ah, no, en total 18. Puede ser, eh. Te acabo de dar 6. ¿Antes has conseguido 6? Sí, 11-6 tengo. Yo tengo 17. No esté una antes a uno para salvarte. Hola, ¿y tu Franco lo has dejado? Sí. Yo hasta ahora lo necesitaremos, en verdad. Sí. Oh, no, nada. ¿Qué te pasa? Eso me da mucho. ¿No te gusta? No, tío. Que te disparan, tío. Sí. A mí no me gusta nada aquí mismo. Hierba roja de aquí atrás. ¿Puedo coger? No tengo hierba de ahí. Me acaban de pegar. Mi celular. No tienes caos nada. ostia, tío. uhhh... ¿Dónde está el hiezo? ¿Aí? Ahí. Como que se. Si no lo has de huir. Vale, iré ahí aquí. Qué tío, pero es que les das la gaca de un muero. Ahí está. No, no, no. Es lo que más rabia me va. Tío, joder. Encima la caja es que no se hace que pasara, tío. Ya, pues ahora te he shit. Tengo balas, y de ametralladora, ni de pistola ni de nada. Te doy de aquí de... ¡Eh! Tengo la pistola Tío, esto caís, ¿no? Sí, me vas a matar, me vas a matar Llego, llego, corre, corre ¡Corre! No se puede, corre Jani, me arremene con hierba a los delitos Ahí vale, jugué, tío El mal quitazo Es que no tengo ganas, tío Me mata de ahí Ahora tengo 10 Vale, matas más de arriba, que hay más arriba ¿Dónde? Ahora sí, tío Ya va, hostia, cuidado Vale, me van a matar Guaa Guaa, tío Vaya un montón Es muy chunga la vida Ya está Vamos a coger por aquí Guaa, un poco de balas, tío Ah, qué buena Vale Vale Aquí se consigue una metrallada nuevamente Sí 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 Nada, habrá que subir ahora Sí 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 Vale Vale Vale, chaval Dios mío, me han reventado a mí Sí Sí Una cosa mala de esto Sí Es que pueden matar mutuos con bombonas Pero tanto pueden matar No, 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 no. Eh, ¿sí quedan movidos? Vale, vale, fallo. Un poquito. ¿Aquí habrá algo? Ah, sí, aquí hay dos cajas. Detrás de este caja hay dos cajas. Eh, es la metrona que me gusta, tío. No, 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 no. No, 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 no. Ahora es el momento. Espera, vamos a hacer una cosa, ya que el capítulo es ya de 15, 16 minutos, cortamos aquí y ahora viene lo difícil que para que vean el siguiente capítulo. Bueno, pues aquí el capítulo de ahora. A ver, un poco de Michael Jackson Bueno, por eso soy marrón No soy nega, marrón Pues nada gente, nos vemos en la siguiente Adiós Adiós gente, adiós